El programa de educación, economía y trabajo de educación, de instituto y de la facultad de poner a disposición y en circulación en el espacio público los conocimientos que aquí se producen por eso es un libro que apenas salió publicado ya está disponible también en formato digital de modo tal de que pueda circular en forma abierta a lo largo y ancho de nuestro país y en otras latitudes pero creo que tiene que ver con una apuesta es importante recalcar, el libro trabaja o aborda el tema de la deuda social de la educación para jóvenes y adultos desde la perspectiva del derecho a la educación y bueno construir el espacio público, poder poner a disposición los conocimientos que circulan por la universidad para nosotros tiene que ver justamente con poder garantizar en parte, eso no es la garantía del derecho a la educación pero tiene que ver con justamente contribuir a reforzar el espacio público mediante la circulación la discusión, la puesta de estos conocimientos, sobre todo las investigaciones que en el instituto se producen antes de hacer la presentación formal de cada una a cada uno obviamente reiterar que si no es la bienvenida y le pasaría un segundito la palabra a nuestro secretario de investigación Marcelo Campaño que quiere darnos el nombre de la decana Graciela Morgate que nos puede estar presente una bienvenida y después continuamos ya con la agenda programada para la presentación del libro Gracias por ver el video